Hoy hay que echarle un par, creo que la manera correcta de decirlo es un sitio donde nadie quiere entrar. 20 años, 20 años es el tiempo que esa casa lleva sin ver la luz. Las personas que vivían en esa casa fallecieron en el lugar. En este caso tenemos el permiso de la familia para entrar y he de decir que ellos no quieren entrar. Vivían dos señores de elevada edad y por causas naturales el señor falleció. La viuda, ya mayor, seguía en la casa viviendo y tenía una pesadilla que se repetía continuamente. Cada vez que iba al baño veía la sombra de su difunto marido. Una foto encuadrada y se me pone la piel de gallina cuando lo digo de las personas que vivían aquí. Las dos personas que fallecieron en esta casa. Ahora vamos con una de las partes más duras y donde yo creo y al decirlo os juro que se me pone ya la piel de gallina. Ahora vamos a dejar posiblemente aquí el micro y la cámara estática porque en la cocina es donde murió la difunta señora de la casa. Esta es como una parte... que está justo enfrente de la casa. Bastante antigua. ¿Qué? Están coches. Ah, no, pero aquí no nos ven, ¿eh? No, no. Estamos tapados. ¡Oh, es este, tío! Es este. Me pasó una foto. El bisnieto de la señora que falleció en esta casa, que más o menos tiene nuestra edad, me mandó una foto de este armario y me dijo ese armario lo usaba yo de pequeño para guardar cosas. O sea, lo típico de que escondías ahí chucherías y tal cuando las traías. Y me dijo mira si eso aún sigue allí. Y ahí está, tío. Hay como unas pintadas aquí en la pared. ¡Uf! ¡Mima! Aquí hay telas. Vale. Y es una habitación, como ves, de madera, con una mesa de madera en el centro. Vale. Este es uno de los baños. Uno de los baños que hay al entrar. Y mira todo el techo descorchado ya. La pintura que se cae prácticamente. Y mira, tío, la esponja en el sitio, ¿sabes? Del locos. Y mira, aún la alcachofa colgada. La bañera abajo. O sea, es que es de locura, tío. Una cosa que sí que os tengo que decir es que si recordáis antes os conté una historia que nos dijo la familia. Y es que la abuela cada vez que iba al baño veía en el espejo la imagen del difunto marido. Y se me pone la piel de gallina al decirlo, pero no era aquí. Era en el baño, uno de los baños que hay dentro. Pero guau. Y ahora. Aquí tenemos la cocina Nada más entrar Como veis con esa Típica cocina de leña Ufff, mamá, la subes al desmantú Mira el foco para arriba Es loco, ¿eh? Al final vamos Vamos a cerrar para que deje de correr el viento Porque se cuela por las Por las Tejas, seguramente Qué susto me dio, tío Estoy flipando, tío Oh, my God No te lo creo Uff, uff, qué palo, tío Está el bastón, tú El bastón Justo enfrente, tío IIND lingerie No, 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 no Estab Rivendo No, 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 no No, 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 no rock Madama, ahora sí que se me acaba de poner la piel como una escarpia. Bueno, voy a dejar esta puerta que está cerrada para el final. Uff, tú, es que esto, mi madre, este era el baño, mi madre, chaval, es aquí, es aquí, tío. Uff, tengo la piel de gallina, tú. Este era el baño, donde en este espejo veía detrás al difunto. Mamá, imagínate, tío, estar aquí, que sabes que tienes una pared detrás y no hay nada, ¿sabes? Sí. Y ver a alguien ahí, ¿sabes? Que no existe. Una sombra en la pared blanca. De locos, ¿eh? Para su baño pequeño, no me importa. Claro, tío. Con la distancia de arriba. Claro, tal cual. Y mira la toalla aún colgada. Ahora justo enfrente tenemos una sala que te voy a dejar entrar a ti y mira lo que hay allí colgado. Mira esto. Buah, colgado. Y quedó todo ahí, ¿sabes? Si os fijáis, ese crucifijo que tenemos ahí es flipante porque me contaron que cuando la señora veía a su difunto marido, lo que hacía era ponerse aquí a rezar ahí y a pedirle explicaciones. Es alucinante, tío. Es alucinante. Soy el Bray del futuro. Estoy editando este vídeo y tengo que daros una pequeña explicación para que entendáis esto que va a venir a continuación. Yo estudié imagen y sonido y voy a daros unas nociones básicas para que sepáis lo que vais a escuchar, qué significa. En este audio que os voy a poner hay unos pitidos que se escuchan continuamente, pero algunos de vosotros y vosotras vais a poder escucharlos y otros no. Y el motivo de esto es que dependiendo la edad que tengamos, los años que hayan pasado, lo desarrollado que tengamos el oído, vamos a escuchar ciertas frecuencias de audio y otras no. Por eso cuando somos más jóvenes, escuchamos y nos molestan mucho más algunos pitidos que le dices a tu padre o a un abuelo y dices, mi ma, qué molesto ese pitido. Y ellos no escuchan nada. Porque a medida que van pasando los años, ellos pierden esas frecuencias. En este caso hay un pitido en este audio que yo puedo escucharlo y quiero que me digáis cuántos de vosotros y vosotras también lo escucháis y cuántos no. En el minuto 16 del audio que está la cámara fija en la cocina, en la parte de abajo, se escucha un pitido con unas interrupciones de por medio de una manera continua muy muy extrañas. El móvil estaba en modo avión, no puede ser, la cámara no suele hacer esos pitidos porque tengo grabado mil vídeos con la GoPro. Y es un sonido que va haciendo piiiip, piiiip, durante cuatro veces. Es muy raro. Esto se llama espectro de audio. Esta parte, estas formas que crea el sonido, es el espectro de audio. Y quiero que me digáis cuántos llegáis a escucharlo. Así que, vamos allá. Y esto es lo que te decía, mira el bastón ahí tío, mira el bastón eh, de locos y aquí tenéis ya una foto de la familia donde sí que vais a ver pixelada porque aparte de las dos personas que vivían aquí que sí que nos dieron autorización para que se les vea de parte de la familia los demás no sabemos exactamente si quieren y aquí una habitación vacía pero lo que podríamos llamar la habitación azul aunque se ve blanca en la cámara tú pero bueno es azul me estaba diciendo ahora tú sí o que es un poco extraño y es la primera vez que lo vemos con mármol en el rodapié con dibujo y todo en esta puerta de aquí por descarte porque me contaron toda la historia es que me dieron muchísima información de parte de la familia y es algo que agradezco era donde dormía la pareja aquí dormían los difuntos cuando los dos estaban vivos y cuando se quedó viuda la señora se pasó a la habitación de enfrente que es la que es justamente antes aquí dormían los dos como es una habitación pequeñita de color verde con una idea pero no tengo muchas ganas de abrirlo la verdad yo tengo una sensación de una sensación fría continuamente sabes de y eso que no hay nada claro o sea eso que más o menos está vacía quedan cosas pero ya no hay camas y me ha llegado a estar las camas con las mesillas y todo y me da un telerencio y ahora sí vamos al desván qué viento entra tío es que hay eso hace un día malísimo hoy no todas telas de araña nada está vacío y efectivamente el viento entra de aquí mira para ahí que viento chaval mira esto eh aquí mira aún tienen para 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 atender la ropa eso de ahí era para atender la ropa aún tienen algunas pinzas era un cable viejo que utilizaron como como tendal un capacho allí al fondo un par de escobas y poco más pasaron más o menos unos 25 minutos desde que dejamos la cámara grabando y vamos a comprobar si sigue cerramos la puerta y todo para que no hubiera ruidos la cámara sigue grabando y el móvil también 36 minutos 50 y dos cogemos la cámara cogemos el móvil y ahora sí chicos chicas llegamos al final de esta travesía sólo queda llegar a casa y ver si hay algo aquí y ver si hay algo aquí haya algo o no me pareció una exploración alucinante y que me pasé continuamente con un nudo en la garganta desde que entramos hasta ahora que estamos terminando y sigo con esta sensación de tensión y fría así que ya sabéis si os gustó y queréis más vídeos así dadle un buen like y nos vemos en próximos vídeos del canal chao chao